El deporte es milenario. Algunas cosas han cambiado. Pero hay algo que permanece intacto. El fuego. Construye dinastías. Y las derrumba. Convierte a una idea en un renacimiento. Une personas, continentes, al mundo entero. Convierte a jugadores en héroes. Y luego en leyendas. No podemos volver atrás. No podemos quedarnos donde estamos. Cambiaremos el juego para siempre. Esto es el juego. Esto es Worlds. No son solo esports. Es el futuro de los deportes. Ahora es nuestro turno.